Ahora continuaremos con el punto 5, 6 y 7, en este caso realizaré primero el punto 6, el estilo de página llamado sistemas, para ello en estilos y formato de página haré uno nuevo, en organizador le daré el nombre sistemas, haré que el siguiente estilo sea sistemas, dice que debe tener activado el pie y el encabezamiento, entonces activaré el pie y el encabezamiento, que el tamaño de papel debe ser 19,50, en página tamaño de papel, debe ser 19,50 por 30 centímetros de alto, por 30 centímetros de alto, que los márgenes izquierdos y derechos deben ser de 2 centímetros, inferior y superior de 2 centímetros, los cuales ya están, y el fondo en área, el fondo de un color verde pastel, cual puede ser algo similar a este de acá, listo, y ahora continuaré añadiendo los saltos de página antes de trajes, sistemas, tamagotchi y glass, para ello vendré a trajes, insertar salto manual de página con estilo predeterminado, y daré clic en aceptar, seguiré con sistemas líquidos, el cual dice que debe estar aplicado al título sistemas líquidos, para ello vendré acá antes de la S, daré a insertar salto manual con un estilo de sistemas, y reiniciaré el número de página desde la 1, y daré clic en aceptar, luego vendré a tamagotchi, y en el modelo podemos ver que tamagotchi continúa con un estilo por defecto, por lo que insertaré un salto de página con estilo predeterminado, aceptar, y finalmente en glass, un insertar salto manual con estilo predeterminado, aceptar, listo, listo, ya está el punto 7, 6, y tendremos que añadir en el estilo sistemas, solamente en este caso en el estilo sistemas, una numeración que inicie desde 1 con estos símbolos, por lo que copiaré ese símbolo, de símbolo de espadas, vendré acá, daré clic en insertar campo número de página, y pegaré el símbolo de espadas antes, antes y después del número de página como podemos ver aquí, y en el modelo que se encuentra justo en la tarea, podemos ver que estos números de página se encuentran a la derecha, por lo que tengo que poner esto a la derecha,